Hola, muy buenos días, sean bienvenidos todos a InfoGonzález, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión voy a hablar sobre los diferentes descifrados y sobre una novela que me leí yo hace tiempo, pues de las primeras novelas de Dan Brown que me leí, el creador del Código Da Vinci, si no lo saben. Digamos que es un libro bastante recomendado, habla de bastantes conceptos de seguridad y es un libro muy ameno. Habla de todo el tema de la privacidad, aparecen ciertas frases bastante curiosas en este libro, tales como quienes vigilarán a los que vigilan, el derecho de todo individuo a la privacidad, impone a alguien su voluntad y se volverá contra ti, convence a una mente de pensar como tú deseas y tendrás un aliado, en fin, aparece gran parte de las cosas. La novela se desarrolla en España, no sé exactamente en qué año, pero más o menos al inicio de los años 21, al inicio de este siglo. Básicamente en la novela aparece un concepto de España que no se parece en nada a la realidad. Pero bueno, me parecía interesante traer este libro aquí, la verdad es que es un libro bastante interesante. Habla sobre, digamos, la NSA, su forma de crear puertas traseras y sobre métodos de vigilancia bastante particulares. Habla también... La novela se desarrolla, digamos, una persona que logra encontrar una puerta secreta, una forma de descifrar todas las claves de decretación que existían hasta ahora. Esto permite que se cree una serie de agujeros de seguridad y que todo el mundo quiera conocer cuál es el secreto de este importante hacker, que nadie sabe quién es, pero sí que tiene cierta importancia en Internet. A partir de ahí, digamos, la protagonista se mueve a España, contacta con una persona que es historiadora, se intenta... En fin, es una historia bastante entretenida. Y en esta ocasión, hablando de esta historia, ¿no? Bastante particular, no voy a contar ningún spoiler, no voy a contar nada. Si alguien las quiere leer, está disponible en Amazon. Y voy a hablar acerca de los tipos de cifrados principales que hay. Y voy a hablar de Pretty Good Privacy o el actual GNU Privacy One, ya que son dos claves de seguridad que se hablan en el libro. Y me pareció interesante comentarlas. Bien, para empezar, las claves de cifrado se crean a través de algoritmos. Un algoritmo es, digamos, una especie como de fórmula matemática, un conjunto de pasos. Y a partir de aquí, digamos, se consigue que un dato se cifre en otra cosa, ¿vale? Esto normalmente, cuando solemos hablar de este tipo de criptografía, solemos hablar de los típicos usuarios password o directamente password, ¿vale? Sobre todo los programas de software antiguos que funcionaban dándole tú la clave, ¿no? El serial. Y a partir de ahí se hackeaba o... Bueno, se hackeaba. Se conseguía entrar, registrar el programa o se conseguía que le diera un mensaje de error, ¿no? Decir de que esto, por el paso del tiempo, ha ido mejorando, ¿no? Este tipo de mensajes. Pero, digamos, de que una de las cosas que tiene la criptografía es, por ejemplo, lo que yo te digo, ¿no? Clave simétricas, ¿no? Un serial. Y luego están las claves simétricas. ¿En qué se consisten las claves simétricas? Las claves simétricas consisten... Hay dos claves, que son dos ficheros. Una es con la que se encripta, que es la clave pública, y otra es la clave que se encripta, esta clave privada. Esto se hace con una... Con esto, se llama así, clave pública-privada. Y con esto se consigue, digamos, variar... Se consigue así proteger la información. Y se basa, digamos, en un defecto que tienen los ordenadores, y es que los ordenadores no son buenos calculando claves relacionadas con los números primos. Y, digamos, las claves asimétricas lo que consigue es esto, precisamente. Hacer una fórmula muy parecida a la de los números primos, también se tarda bastante más en desencriptar, dichosa de paso. Y se consigue varios objetivos. En criptografía se consigue los objetivos de privacidad, es decir, solamente las personas autorizadas pueden abrir archivos. Integridad, que el mensaje no ha sido modificado. Es decir, tú modificas un mensaje, digamos, estando encriptado, y te da error, no lo puedes desencriptar. La autenticación, es decir, cuando la comunicación es segura entre dos interlocutores, y el no repudio. Es decir, ninguna de las partes puede negar que ha intentado abrir el archivo, ¿vale? Y voy a hablar ahora de Pretty Good Privacy PGP, que fue un programa desarrollado por Phil Zimmerman, cuya finalidad es proteger, digamos, los archivos a través de esto, de la clave de seguridad pública y privada. Es decir, que con el paso del tiempo este sistema dejó de tener soporte, y, digamos, hay un estándar, ¿no? Open PGP o Open GNU GNP, y este estándar consiste básicamente en lo mismo, una clave pública, una clave privada, y la verdad es que esta es un software en producción, es decir, es un software estable, un software que se puede utilizar, y si hay algo que, digamos, se le achaca mucho al GPG, es con el tema de que todo va por línea de comandos, y aunque en Windows y en MacOS y en Linux existen utilidades para que funcione con interfaz gráfica, es cierto de que las utilidades son muy toscas y no suelen ir del todo bien. Es decir, de que en la historia de Dan Brown aparece como que alguien consigue descifrar el GNU Privacy World. Es decir, de que esto no es tanto ciencia ficción, de hecho hubo una vulnerabilidad antes de la 1.2.4, en el cual permitía acceder a los datos usando un exploit, es decir, de que tampoco no es algo tan descabellado que alguien pueda pensar en esto. Y nada, en la historia parece, digamos, como que alguien consigue descifrar esta clave, y ahí aparece una serie de aventuras, gente, la verdad es que tiene un panorama de España totalmente distorsionado, o por lo menos en aquella realidad, y nada, voy dejando hasta aquí mi podcast de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido un contenido, y sin más me despido, un saludo y hasta la próxima, chao.